saludos de suscriptores, bueno mi gente la cosa sigue buena aquí en el criadero, en el aviario ustedes se recuerdan que los diamantes mandarín tenían 3 crías de diamantes mandarín aquí en este nido de aquí, por eso que acontece que ya como vieron en el vídeo anterior las crías se tiraron de nido, para allá puedan ver una, que ya salieron de nido, salieron 2 de nido y queda una ahí todavía, que la marroncita, entonces ah bueno ahí se puede otro pichoncito, allá abajo en el pico negro y así te acontece mi gente que yo llego y veo esto aquí en el nido y yo digo acá por qué es esto, no puede ser posible mi gente y me encaramos en una silla vean mi gente vean lo veo ahí, otro pichoncito, pero parece que se de un golpe en el caño porque esta sangrando ahí, hay otro pichoncito mi gente vean que lindo, calito pelado, como enfoca carajo, no te enfoca con la izquierda mi gente me enfoca con la izquierda a ver si pueden apreciarlo ahí, ahí está un poquito cortado ahí arriba, pero vamos a que haya venido, entonces me subiendo una silla mi gente, me subiendo una silla, para poder ver yo pensaba que era comer aquí, veo que hay dos bobitos, pero no tiene pajita, hay que poner más pajita, miren este también, no hay nada no hay nada entonces cuando hago así mi gente, enfoco este aquí, aquí hay dos pichoncito más, deja ver si pueden apreciar no hay, no sé si te lo ven pataleando allá atrás, a ver que este celular, ay mi madre, cuando ahí quiero enfocar mi gente, espérense a ver, cuando ahí le dé la gana de enfocar, ya vamos a ver allá, allá, allá ahí hay dos pichoncitos más mi gente allá, bueno, allá me pueden apreciar allá hay dos pichoncitos más con la boca viejita ya carajo lo despeité, dos pichoncitos más mi gente ya emplumados o sea que son más viejos que este, el estilo de nido este se cayó para si queréis así que así va la cosa mi gente va súper súper lindo esto hay tres pichones nuevos o sea, tres que salieron de nido, más tres nuevos que hay mi gente así que yo te sabe mi gente voy a ver como hago por el caramay este de nido otra vez aquí, este van de este nido y lo que ya se tiran de nido son estos de aquí de tres se tiraron dos y queda uno ahí todavía, que hay más roncitos ah bueno, ya pueden ver los dos pichoncitos, donde están allá allá están los dos pichoncitos con el pico negro caramba este celular ahí bueno, allá están allá están muy gente los dos pichoncitos y quedan unos en ese nido todavía que hay manos o hay manos entonces esto de aquí hay tres también hay dos que están en el nido y este que se cayó del nido que lo vamos a subir ahora mi gente porque está muy maltratado está muy maltratado ya mi gente vamos a subir ahora mi mito así que hasta una próxima entrega mi gente a la próxima entrega mi gente Gracias.